Mejorar las condiciones en las que los estudiantes reciben clases es uno de los objetivos que la cartera de educación prioriza y para el efecto, 4 mil edificios escolares serán intervenidos este año, gracias al quinto programa de apoyo escolar, informó hoy María Eugenia, viceministra de Educación. Nosotros contamos con los cuatro programas de apoyo, los cuales ya alcanzamos ahorita sobre el 92.6% de su ejecución, este programa de remozamiento de edificios escolares. Estamos ya haciendo los estudios en qué edificios vamos a intervenir en este año y nosotros esperamos estar teniendo estos informes más o menos al mes de abril, por todos los estudios que se están haciendo en las comunidades. El año pasado contamos con 165 millones para 3 mil 250 escuelas. Este año nosotros esperamos tener un poco más y poder llegar a intervenir cuatro mil edificios escolares.